Vamos a hablar en este vídeo un poquito para ayudar a aquellos que tienen pájaros que se estresan con facilidad de cómo actuar para que no les cause estrés ya que hay enfermedades que no son patológicas simplemente están causadas por el propio estrés y esto muchas veces se puede evitar haciendo procedimientos muy sencillos que vamos a explicar en este vídeo. Antes de empezar, hola y muy buenas a todos y todas a ver si soy breve y lo podemos explicar. Veréis, muchas veces se dice que los pájaros son territoriales sobre todo los pájaros de fauna y es verdad que son territoriales pero también lo que se dice es que son pájaros delicados por ejemplo cuando dices vamos a criar jirgueros y te dice otro, es que esos pájaros yo no los crío porque son delicados vamos a ver, los pájaros si son delicados es porque los haces delicados porque si entiendes lo que te está pidiendo el pájaro puedes llegar a tener más éxito que si estás dejando que el pájaro actúe por sí solo conforme a lo que le esté pasando en ese momento en el espacio en el que esté contenido ese pájaro. Puede estar metido con una bandada de pájaros o puede estar simplemente con su pareja vamos a suponer el caso de una pareja de jirgueros, igual que los jirgueros pueden ser verderones, pueden ser verdecillos, pardillos pueden ser también pájaros de fauna, pueden ser cardenalitos que también hay muchas peleas territoriales con los cardenalitos a veces se deja la hembra sola para que incube pero vamos a hablar de hacer que la reproducción sea efectiva y que a la misma vez podamos conservar a los pájaros en perfecto estado porque un estrés se puede matar al pájaro un estrés sin tener ninguna patología te mata al pájaro porque te baja la inmunidad entonces es muy importante que los pájaros se encuentren en perfectas condiciones y sobre todo cuando los quieres preparar para la época de cría, que la preparación a la cría en realidad no lleva tanto protocolo ni tanta historia lo que hay que llegar a la cría es con el pájaro sano, si el pájaro llega sano a la cría, ha hecho una buena muda y ha llegado sano ese pájaro va a activar sus gónadas perfectamente conforme se van alargando los días, bueno en este caso aquí que no hay luz artificial, tiene que ser por los días pero un aviario del interior que esté controlado por iluminación artificial pues obviamente se guiará por dicho control de esa iluminación, de ese fotoperiodo pero lo que buscamos es que lleguen en buen estado y el estrés tenemos que minimizarlo al máximo si vemos una pareja, por ejemplo de jilqueros, que tiene una riña ocasional simplemente porque le ha puesto un comedero con comida si es solamente ocasional no pasa nada, la pareja puede estar unida ahora bien, si esa riña aparte de ser ocasional por la comida, también es una riña por otros factores que no tienen nada que ver con la alimentación entonces estamos hablando de que ya son riñas por territorialidad y a pesar de que las parejas establecen su propio territorio cuando se crían pájaros de fauna en espacios más reducidos lo que ocurre es que en vez de crear una pareja su propio territorio lo que ocurre es que cada uno de los ejemplares, tanto el macho como la hembra, quiere su propio territorio son riñas de territorialidad ¿qué se hace en ese aspecto? pues si esas riñas se producen por dicha territorialidad los ejemplares deben ser separados por una rejilla que se vean, el macho y la hembra, obviamente pero que no estén juntos, para que no peleen por esa territorialidad porque si pelean y se cabrean por dicho suceso lo que va a ocurrir es que les va a afectar en el sentido que van a tener un estrés permanente las plumas se les van a erijar los pájaros van a perder inmunidad y el pájaro incluso puede perder la vida entonces no queremos perder a unos reproductores y más si has comprado algunos ejemplares que son de gran valor porque tienen alguna mutación o lo que sea queremos evitar ese estrés porque el pájaro estresado no vale para criar es que no vale ni para sostener su propia vida por eso hay que evitar el estrés que muchas veces decimos que los pájaros son delicados los separamos si la riña es permanente se separan y cuando la hembra llegue al periodo reproductivo al verse con el macho dejas que la hembra haga el nido y cuando esté metiendo pelo en el nido pues tú coges y metes al macho o bien por la mañana o bien por la tarde para ver si la pisa en cuanto la pise o bien por la mañana o por la tarde en cuanto veas que la pisa lo sacas y lo vuelves a poner en su sitio o lo dejas y ves que se lleva bien a veces con un tiempo, cuando hay un tiempo acordado y llega la época reproductiva de repente pues se activan las hormonas de otra manera y pueden llegar a haber parejas que sean receptivas unas con otras pero si son parejas de estas que solamente están peleando por territorialidad o bien cambias la pareja o bien si quieres crías con esa pareja vas a tener que poner al macho en un lado la hembra en otro y que cada uno tenga su propia territorialidad sea con gilgueros o sea con cualquier otro pájaro de fauna o incluso algún canario aunque con los canarios no se suele dar tanto los canarios son más sociables en ese aspecto es simplemente para que lo tengáis en cuenta que muchas veces las bajas que se producen de los reproductores no es ni por la alimentación ni tampoco es por los tratamientos que le hayas puesto o por una patología que haya tenido el pájaro causada por alguna infección patología externa que haya podido coger sino que simplemente es el propio estrés que les baja el sistema inmune y les hace delicados incluso al aire que respiran incluso al aire que respiran se vuelven delicados y todo eso se puede evitar bajando el estrés al mínimo el estrés hay que bajarlo no puedes tener un pájaro estresado y mucho menos en época de cría pero sobre todo en cualquier época de periodo de vida de ese pájaro el estrés debe ser bajado para que el pájaro pueda generar su propia metabolización y pueda ir a la misma vez al curso de los periodos estacionarios para que pueda hacer una buena muda una buena campaña reproductiva que llegue también a una época en la que descanse perfectamente todo eso se necesita para que el pájaro cumpla los ciclos perfectos y para ello el estrés debe ser bajado al mínimo que muchas veces vemos a billarios masificados venga a echarle antibióticos venga a echarle productos para quitarle el antiestrés el antipicaje el anti no se que el anti no se cuantas y muchas veces simplemente separando a los pájaros y dejándole un mínimo de territorio a cada uno es suficiente y no tienes que meterle tantas cosas porque eso no te lo va a arreglar los pájaros que son territoriales por naturaleza necesitan su propio espacio a veces la pareja se lleva bien y otras veces como la pareja se ve comprimida en un espacio que a pesar de que haya nacido en cautividad siguen teniendo todavía comportamientos muy de silvestre pues tenemos que observar ser observadores y ver la psicología de cada uno de estos pájaros para ver si son riñas ocasionales o son riñas permanentes por territorialidad en ese caso cada uno separado y cuando llegue el momento de la reproducción metes al macho para que intente pisar a la hembra eso sí meterlo tres días mínimo tres días antes de que ponga el primer huevo si en el momento que pone el primer huevo lo metes posiblemente toda la anidada te va a salir con huevos claros ya que necesita por lo menos tres días tres días dos tres días antes mejor tres antes ¿cómo se sabe si son tres días antes de que ponga la hembra? pues obviamente cuando tú las veas que están metiendo material en el nido por la mañana le sueltas al macho o por la tarde tantos días como esté la hembra construyendo el nido hasta que ponga y de esa manera te aseguras de que el macho la deje bien pisada siempre y cuando esté el macho en perfecto estado porque a veces hay machos que pisan y no fecundan y a veces también es por el estrés a veces es por el estrés el estrés baja inmunidad y hace que los machos y las hembras cojan ciertos grados de esterilidad esterilidad temporal que se vuelve a otra vez a quitarse una vez que el estrés desaparece pero si el estrés permanece el propio estrés puede acabar con la vida de los pájaros y nada más un saludo a cuidarse y hasta la próxima mira acaba de salir el sol mientras estaba haciendo el vídeo ha cambiado febrero en nada había empezado el vídeo nublado y ahora está puesto a despejar es febrero el loco venga hasta la próxima